hola un saludo para todos mi nombre es John Peña de TURSOLAR en esta oportunidad vamos a traer un vídeo acerca de un cable que ha causado confusión en algunos técnicos a la hora de usarlo porque ha causado confusión ya vamos a ver en el siguiente vídeo bueno si el cable que tenemos es el cable Sunshine SS905D este cablecito que cuando lo conectamos a la fuente de poder nos deja un consumo de 0008 y nosotros pensamos que este cable está dañado o de repente pensamos que conectamos el teléfono y el teléfono tiene un consumo muy bajo pero déjenme decirle que este cable viene así pero es malo es bueno eso es lo que vamos a ver el conectar el cable y cuando conectemos un teléfono cómo funciona y que podemos sacarle provecho a este cable ok entonces para probar este cable para usarlo necesitamos una fuente de poder ya sea de 3 dígitos de 4 dígitos ya sea con memorias grabables o no no importa la fuente de poder que tú tengas vas a poder usar este cable este cable viene en esta presentación y trae todos estos cables que vemos acá trae este aparatito que es el que vamos a conectar y donde vamos a conectar cuatro cables a la vez entonces vamos ahora a conectar este cable a ver qué es lo que pasa cuando conectamos el cable y por qué pasa esto si vamos a conectar entonces el positivo en el positivo y el negativo en el negativo si vemos esto me puede servir hasta para cargar un teléfono celular si yo agarro un cargador un teléfono celular lo conecto esto me podría servir hasta para cargarlo acá ok pero bueno como esto viene es para conectar el cable que está acá nosotros vamos a colocar este cable de la siguiente forma si positivo o negativo y va acá donde viene un solo puerto en los otros cuatro puertos son salida sería entrada y esto sería la salida al momento de darle a salir la corriente yo voy a dar acá y vemos que el cable genera un consumo de 0 0 0 8 si nos desconectamos el cable y el consumo se va conectamos el cable y el consumo vuelve qué quiere decir esto el cable está malo está bueno no el cable no está malo lo que pasa que como está fabricado este cable internamente tiene componentes también tienen led que pueden consumir ese consumo si pueden tener ese consumo valga la redundancia pueden tener este consumo de 0 0 0 7 o 0 0 0 8 básicamente si tienes una fuente de tres dígitos en realidad no te va a aparecer el consumo porque es muy mínimo que nos alcanzará a verlo con una fuente de tres dígitos pero si tienes una fuente de cuatro dígitos ahí es donde alcanzar a verlo está malo el cable no está malo para nada el cable está muy bien cuál es la ventaja de este cable la ventaja de este cable que nosotros podemos tener tanto android como iphone en un mismo cable no tenemos que comprar cable para iphone no tenemos que comprar cable para android entonces si yo quiero usarlo con iphone entonces lo que voy a hacer es conectamos el cable para iphone fíjense bien y yo voy a agarrar el teléfono buscamos iphone 6g si vamos a conectar el iphone 6g acá yo tengo un consumo de 0 0 0 7 conecto el cable si el teléfono está bien fíjense bien cómo se altera el consumo aquí yo tendría que sumarle 3 entonces ya este teléfono tiene un consumo de 3 si de 0 0 3 porque porque aquí le estamos restando los 7 que tiene el cable o los 8 tendría un consumo de 2 eso es lo que tenemos que hacer con este cable no es que el cable esté malo es que solamente viene así por la configuración que tiene internamente genera un consumo muy bajo eso me afecta en la función y la funcionabilidad del teléfono o de la fuente o del cable no me afecta lo único que sí es que como técnico tengo que tener presente de que este este consumo de 0 8 va a ser del cable y no del teléfono si conecto el teléfono al conectar este teléfono él me va a dar un consumo solamente de 0 0 2 porque porque ya sé que a estos días tengo que restarle los 8 que tiene el cable entonces le vamos a dar al botón encendido y él va haciendo su función normal que es la de encender el teléfono si esta es la función que me va haciendo va a encender el teléfono como cualquier cable pero recuerden que aquí me está dando 300 si me da 300 entonces serían 300 menos 8 serían 292 miliamperes que está consumiendo el teléfono lo único que tengo que hacer con este cable siempre tener presente si de adquirir este cable yo lo adquirí porque adquirí el cable porque este cable tiene para iphone y tiene para android a la vez entonces hemos sufrido mucho por los teléfonos android que no podemos conectarlo a la fuente de poder y ahora tenemos una ventaja cuál es la ventaja de que esto trae para muchos android podemos conectar desde samsung huawei xioami motorola el g muchos teléfonos podemos conectar en este en este caso solamente tenemos que ver la conexión del cable y la conexión de la batería para ver cuál se parece entonces si tengo acá un samsung s8 veo la conexión de la batería y busco cuál es el que se asemeja ya de esto después usted se lo va a aprender porque viene por letras y números si es de las 5 entonces usted puede hacer una nota que los teléfonos huawei modelos tal entonces funcionan con el cable a 5 entonces eso es lo que nosotros vamos a ir probando si a medida que vamos practicando con este cable a medida que los vamos usando como los conectamos si yo quiero conectar los cuatro cables los voy conectando acá el consumo va a ser el mismo el hecho de que yo conecte uno más cable no quiere decir que el consumo va a aumentar el consumo va a ser el mismo y no va a afectarme en nada sino que va que yo sé que ese consumo va a ser del carro entonces lo importante o lo bueno de este señor es que yo puedo tener iphone y puedo tener android a la vez no tengo que comprarme dos cables sino que puedo usar un solo cable para todos estos teléfonos entonces recuerda que si este compras este cable y este cable te da un consumo al conectar de 8 miliamperes no de 8 miliamperes sino de 0008 miliamperes eso que no quiere decir que el cable está malo lo que quiere decir es que este cable su configuración internamente genera un consumo de este muy bajo acá que no te va a afectar ni cuando vayas a encender un teléfono no te va a dañar la fuente el cable no está dañado y vas a poder revisar los teléfonos normalmente solamente tienes que tener presente este número 8 que aparece ahí que es del cable que está entonces ya vemos el consumo el consumo no es malo puede encender cualquier teléfono así que puedes adquirirlo sin mierda bueno chicos en conclusión es bueno adquirir este cable o no es bueno está bueno el cable está dañado ya aprendimos que el cable viene con ese consumo así que el cable no está dañado es bueno adquirirlo si para mí sí porque porque tiene entonces para iphone y para android en un solo cable donde podemos adquirir este cable este cable lo pueden conseguir en la tienda de repuesto volumen 1 en la tienda de malvitec en el local y 55 pueden conseguir este cable que es muy útil yo lo compré y me ha servido de mucha ayuda así que yo creo que a ti también te puede servir y si lo compraste ya no lo cambies porque el cable no está malo el cable viene así y puedes sacarle mucho provecho así que un saludo para todos los técnicos de perú y sigamos adelante con nuestra reparación salud